Vale Veo si ya está todo listo Veo si ya está Vaya tela, ¿le ha costado entrar a esto? Vale, parece que últimamente Twitch va un poquito raro, pero en fin. A ver Vamos a ver dónde nos hemos quedado, que no recuerdo que es por aquí, pero hace que grabar donde quiere el juego, no sé dónde tú paras. Pero habían que encontrar al... 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 un desconocido encontramos a una viuda hola jonathan ahí le voy a buscarlo No es verdad, ¿Por qué me gusta? ¿Un medio de verdad, preocupándose por mí? Ofrecer remedio. Esto es lo que estaba hablando yo el otro día. Si tienes pociones, no sé si tienes pociones, si tienes medicamentos, puedes ayudar a la gente y va mejorando el distrito. Y supongo que cada vez que vas ayudando a la gente te van dando más pistas y esas cosas. No, quiero decir, sí, vivo en las calles. No tengo casa. Esta ciudad ha abandonado tantos de sus hijos. Es trágico. Un pago de punto, parece. Hola, Bamerim. Buenas noches. Vale, ya tenemos más pistas de este distrito. Lo que pasa es que este sería uno de los buenos de comer. Pero no me apetece comerme a nadie más. Por lo menos ahora. Vamos a una puerta. Hola. Buenas noches, señora. Soy Dr. Reed. ¿Puedo venir? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Yo trabajo en el hospital de Pembroke. Estoy investigando la epidemia del flu en esta área. Oh, el flu en español. Bueno, eso es bastante libre de ti, doctor. Pero no hay tiempo para estirar a las puertas de la gente. ¿Qué quiere pasar si no puede entrar? ¿Qué quiere pasar si no puede entrar? Si soy un vampiro. Estirá a Fishburne. ¿Me ha dejado entrar? ¿Sí? Ule. Ahí tiene algo para investigar. creo que no están activados los subtítulos a ver un momento a por sí parece que ya con sus títulos que no están escritos y traducidos ni nada es lo que es la pero no me quedé demasiado tiempo vale tranquila voy a buscarte las cosas que tienes por ahí y si ya me voy lo que robaron la anciana toda regla vamos pues es armario tiene que tener alguna llave en algún sitio pues no tiene nada a ver si puedo hablar con ella y me da alguna pista señorita bueno supongo que el hijo será de los tipos estos la banda que hay por ahí es lo que está hablando de la persona que se llama la tristeza el hombre que se cuidan de los ciudadanos el mismo mismo perdón no sé dónde está el hogar pero si le preguntan por ahí seguro que la respuesta Está sana, bien, bien. Vale, ninguna pista me va a dar. ¿Qué se dedica a la mesa del huérfano? Ah, vale, este es el Rufus, es el que hemos hablado antes. La pobreza genera más violencia. El no haber dinero en las calles tiene que estar robando a toda la gente para conseguir sus cosas. Y claro, así no cuando el hambre aprieta. ¿A qué se dedica? ¿Qué se dedica a la vida, Mrs. Fishburne? Desde que mi esposa murió, trabajé en el Dorson Rope Factory, pero se閃ó antes de la guerra. Yo a veces ayudé a la asylums de la noche, en cambio de comida. ¿Pero de su esposa murió en la guerra? Oh, no. Mi Jack era un docker. Él murió cuando mi Seymour era solo un lad. El pobre niño se ve su padre slip y fall de ese caffoldo. Oh, dear. ¿Cómo pagas el dinero? Mi Seymour trabaja en los docks, como su padre. Él es muy atractivo a la casa que creó en. No es siempre fácil, pero nos vamos a ir bien. Vale, señora, pues lo voy a dejar aquí. Haciendo sus cosas antes de que me hagas el hijo. Pero ya, pero el hijo vio como el padre se caía de un agnambio. Esta mujer es una superviviente, vamos. Yudando al hijo cuando el marido se mató. Con la que está cayendo, con la guerra que tenían por el medio. La gripe, la enfermedad. Esta rola de los vampiros. Lo que no me gusta de este juego es el control, es un poquito brusco. Otro cartel para un hito a la guerra. Por tu país. Otro cartelito. Vale, esto es lo que dejamos el otro día. Un cajador de vampiros. ¿Un cajador de vampiros? Haciendo, entonces. Si el cabello de vampiros se vuelve. Y a la gente de estos pobres pobres, necesita un cajador. Un cabello de vampiros? ¿Qué es lo que se ve? Es una historia vieja. Un monstruo con los brazos y los brazos. Se viene de repente, a la hora de la noche, con la inocencia, y se van a desaparecer. ¿Los brazos? ¿Los brazos a la noche? Pues me parece que muy buen cazador no eres, ¿eh? Icabod como un flipi-holo Más de lo que tú te crees Dios mío, esto es patético Este es el típico que suele salir en todas las películas Diciendo que es el super cazador de cosas, de monstruos y tal, y luego es un cagado A ver, busca Asinghampton ¿Puedes ayudarme, Mr. Throgmorton? El maldito, debería estar en el asilo de su noche a esta hora Y no puedo decirte cómo encontrarlo, desculpe ¿Pero qué? ¿Por qué es eso? No es nada personal, doctor Estoy seguro que tus intenciones son buenas, pero las personas que dormen allí tienen muchas razones para esconderse ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Si Y das dos mil puntos de experiencia No me gusta que haya un charratán No me gusta que haya un charratán Todo lo que voy a decir es esto El gosip tiene que cuando era un niño Él fue molestado Por un precioso de todas las personas Lo divertido es que solo se fortaleció su fe Vale Caza vampiros Caza vampiros Una hermandad Curas Que le gusta tocar lo que no tienen que tocar Vamos, en este juego hay de todo Vale, pírate No hay un cajón de sangre en su cuerpo Este es el trabajo del vampiro Este borrachito no es el del principio, por favor Sí No me conoces No me conoces Me gasto mucha energía olvidando lo que hice la noche antes Sí Sí Definitivamente te bebiste mucho también Soy el Dr. Jonathan Reed Soy Dyson Delaney Voy a intentar recordarte de ti Esta vez A ver si alguien me dice ¿De dónde está? De Sean Hampton ¿Sabes dónde encontrarlo? No lo sé No lo sé He escuchado que ha sido abducado No lo sé No lo sé ¿Quién me podría decir? No lo sé ¿Qué tal? De la tristeza Voy a preguntar a Tom sobre él Ofrecer remedio Ofrecer remedio Sí, porque vas a explotar, chaval ¿Vente por algo también? Vale, este no nos va a decir nada Vamos a ver si nos ha dicho No Hola, Watt Me acaban de tirar un eluto en mi oreja ¡Hola, Patricio! ¿Qué tal? ¿Cómo van tus asuntos de la noche? ¿Qué tal? ¿Cómo van tus asuntos de la noche? No me gusta el gosip, pero he escuchado que el santo triste fue abandonado como un niño en frente de un orfamio católico que se convirtiera. No cenes, que luego lo cagas. Nueva pista disponible. ¿Dónde está la pista? Detalles, a ver. Se me hizo abandonado en los retornos de... Vale. Este distrito está bien. Recuperando. Vale. Cada uno tiene sus aficiones. Buenas tardes, señor Watts. Espero que lleve mucho tiempo para ver a los chiquitos que se han venido a ellos. ¡Ey! ¡Normal! Ya no solo que hay una epidemia, es que hay un tío que se está dedicando a matar a la gente. ¡Mierda! 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vale. En teoría tengo más pistas y más razones para saber dónde coño está. El cura de las narices. Vale. Vale. Se supone que está al otro lado del muelle. ¿Pero puedo pasar al otro lado del muelle? ¡Ole, chaval! Poderes de vampiros activados No sale la monja Pero sale el cura Que cojones Decías algo de una monja Por ser un hombre lobo Coño me ha visto Mierda, he fallado Como palazo Aguantar Ah, hijo de fe ¿Pero qué? Estés quieto Sí, más o menos Pero parece ser que le dieron a él Un poquito así por detrás A este cura Un muestro de sangre vigorosa Mmm, qué vigorosidad Vale, si por aquí hay ratas Es porque tiene que haber Mmm Joder, nos va a venir una puta puerta A parte de la canzúas Que no me voy al wow Cansino Estás puesto a jugar al minecraft Yo creo que no Uf, ¿eso qué es? La llama A ese pavo A ese pavo le llaman la llama Espero que no escupa mucho Hostias, ¿qué es un boss? Me cago en la puta Hostia Me quema Hostias, hostias ¿Cómo? No, 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 no Me he hecho curarme Guau, son muy fuertes Aguanta Joder, perra Me van a matar Me van a hacer a la brasa Estoy muerto Estoy más muerto Estoy más muerto que Muerto Ola A mí sí que me han violado Vaya tela El puto Llamas de huevos Vampires para nenas Tú sí que eres para nenas Y con los moñigotes Esos de los cojones Esto ¿Me tengo que quedar Todas las al lobo? No te vayas No te vayas Lo visto Que te voy A dar Para el pelo Hostia Fíjame What? Toma Toma Y a comer Dos Saltes Perro malo Toma Por culo Perrito Me mola ser nena Si te muestres ser nena Sí Pero que te invite a café Por lo menos Estoy jodido Contra esos pavos Estoy muy Muy jodido Oh ratas Ven aquí Ven aquí Rata Necesito poder Creo que voy a necesitar También un poquito La escopeta Vale No Si me las gasto Las balas Así como así Mierda Necesito recargar Me lo deja a él Buah No 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 Cabrón Oh man Ay la Ay la Ay la Chaval Joder Joder Que horror Joder 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 Si que no puedo hacer nada El bastardo Necesito Recargar Energía Si si La costa que me está pegando A mi Vale Vale Uno menos Dame Energía Vale Quedas tu solo Cabrón El escudo Mientras que no salga ningún enemigo más así Pequeño No No Hombre Deja de sacar bichos Ah cerdo No No Joder Bastante Ah Ah Guarro Segurarme Que me Desplejes Cerdo Me cago en la puta Que os parió Voy a tirarme cosas La virgen Joder Lo que me ha costado Si esto es lo que Sean Se ha convertido Se ha convertido Un hermoso Deja de En serio No me vas a soltar No me vas a soltar nada más que una puñetera pistola Tornillo Tornillo que me falta a mi por jugar este juego Vaya tela Ay como has dejado el palito No me tienes cosas Me han dejado bastante el joibio Me he quedado sin pociones Y nada Te voy a tener que regresar a hacer alguna inyección Porque si no Al próximo Al siguiente Va a dar Por el ojete Vaya como salgo de aquí Vale Hay una puerta Que no se si es por donde entran No por donde entras allí Vale Curarse un poquito Descansa para evolucionar Claro Como cuando lo encuentre Y no soy un Pokémon Para evolucionar Esto parece la vida del puerto ¿En serio? Acabo de escuchar un grito Vale Oh oh Allí arriba hay más enemigos Verdugo Uah estos enemigos son muy fuertes Más para que no me vean Que me salga como un boss Skulls Muy poco nivel Tengo yo Me parece a mi ¿Eh? Pokémon Si ¡Hala! Lo que me ha quitado Ahí está Toma Hostiazo en la cabeza Bueno no me ha costado Tanto Me sabía que me iba a costar Un poquito más Bien bien Cartuchos Cartuchos Acabo de morir Acabo de morir por Por un vampiro Esto Un Skull Un Skull pequeño Que se la acaban de cargar Por cierto Joder Que no quiero fuego Hola No parece que haya nada Por ahí Para poder coger Así que Voy a ir a por aquel Que está solito A ver si se da la vuelta Aquí nadie me ve Soy un pescado Atrapado en la red ¿Hola? Vas Toma por culo Pero No Me Tires Cosas He fallado Tiqueto ya Hostia Me Desgraciado Más vale que vaya a evolucionar Que encuentre algún sitio Donde poder Mejorar las armas Porque me está Empezando a costar bastante Y no encuentro No encuentro al pavo este Que estoy buscando Se te calles Te calles Tú no me has visto Es toda tu imaginación Vale Pone que está bajo A 94 Uh Enemicos Oh no Un cura no A lo mejor Ha dicho Dembe Puede ser Eso tú El 17 Pone Si, si Venir, venir Yo no pienso Bajar ahí abajo Escudo para siempre Uh Que poco Le quito Que cojones Está Pegando No me tienes Hechizos Que cojones Joder Con las antorchitas Aguanta 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 Vas por culo Estos Estos De la De la cruz Están un poco Cabrones Todas las piezas Me tienen que salir De color verde No hay para salir Ninguna épica Ni nada Así Hay una un poquito Más elevada Vale Vamos a bajar Bajo Porque bajar arriba Es imposible Tengo que encontrar El sitio de descanso Porque si no No voy a poder subir El nivel Se supone que es Cuando hay muchas ratas En un mismo sitio Pero ahora mismo No encuentro nada Uy La puerta Uy A robar Con ira Chelines Chelines Una caja fuerte Más chelines Acabo de escuchar Como se abría una puerta Hola Hay alguien en casa Eh Armario Vale Acabo de encontrar Un reloj Muy bien Esa cama Hay que hacerla De vez en cuando Vale Estoy escuchando ratas ¿Dónde estáis? Vale Sí 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 Por favor Dime que hay un refugio Sí Sí Coño Sí A ver Darme munición Vale No hay munición Vamos a ver Pues si Podemos Mejorar A ver Las armas Esto es la mierda De pistola Que me han dado 40 de daño Vale Esto 15 15 de atruimiento Solamente Dime que sí Oh no Mierda Me faltan piezas ¿What? ¿Esto qué es? Reduce el consumo de energía ¿Y esto? Esto Yo no lo sabía Pensaba que era Como Lo que hacía ya De por sí O sea Que hay que mejorar Hasta aquí Soy muy mongoro Pero vamos Pero mucho ¿Y se puede ir mejorando? Madre mía Si es que Eso te pasa Para no leer Jegro Nivel 3 De garrote Ha aumentado Un 10% El daño Infligido Y si subo Esto Me reduce La energía Que gasto Pues mira Sé lo que te digo Voy a subir El daño Que de momento Es lo que me hace falta Vale No puedo Sumar 3 puntos De aturdimiento Al acertar un objetivo Con un arma Vale El aturdimiento Es Bueno yo les pego Eso que sale La A Que puedo morderles Eso es el aturdimiento Vale Pues voy a bajar esto Un aumento El nivel Sumar 3 puntos De aturdimiento Al acertar un objetivo O sea cada vez que Vale Y esto yo no puedo Porque me faltan piezas Vale 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 Si puedo Mejor Esto que es Sierra usada Poder Vale A ver si puedo Mejorar esto No puedo Me falta un machete Y mejor Aumenta el daño Infligido Vale Esto Y esto es Reduce el consumo De energía Bueno Esto Lo utilizo poco Así que tampoco Es que quiera Mejorarlo mucho Vamos a reciclar Todas las piezas Estas Si puedo crear Algún medicamento Para tenerlo Tratamiento Mira Tratamiento Para bronquitis Hecho Sueros Este es 300 puntos De Vale 3 Máximo Esto Regenerar energía Esto Esto que cojones Es Ah Para analizar La sangre Del What Una mejora De nivel De nivel De nivel 2 Vale Pues Y ya me quedo Sin nada Ahora Subir de nivel ¿Dónde está ¿Dónde está La camita Aquí Vale Estoy viendo Que necesito Ser un poquito Más fuerte Así que El escudo El escudo La verdad Que no hace No hace mucho Parido de la sangre Del enemigo En las venas Dejándolo Expuesto Cuerpo Cuerpo a cuerpo Aumenta la salud Y esto es Aumenta la energía En serio Tampoco Había Tengo 600 más Vale Tengo Más 200 De salud Este 1000 Me lo podría Guardar Y subir Un poquito La energía Para pegar Más veces Vale Me quedan 540 Este hace 600 daños De sombra Y este 400 Concentra Tu poder Para quemar A tus enemigos Con sangre Haciendo Que explote Con violencia Infligiendo daño A los individuos Cercanos Vale A ver si me deja Ah necesito 1000 Que puta Reiniciar A ver Esto Que acaba de pasar No me jodas Que estoy Nivel Oh Acabo de liar Pero mucho Vale Vale Nivel 3 Hay reiniciar Todo el nivel Vida Vida El escudo Vale Vale La lanza Esta Esto que era Utilizas tu energía Para desaparecer Entre las sombras Y volverte invisible Para la mayoría De enemigos Si te mueves En este estado Consumirás más energía No me convence Comerte de generación De vida Al usar Mordedura En combate Este sí Y otro más Y otro más Va Y cada vez que muerda Poder coger Poder coger más energía La curación Por supuesto Subirla más Nivel 9 Aumenta tu capacidad De sangre Aumenta la absorción De sangre Al usar Mordedura De combate Amigo Vale Más energía Para moverme Vale Ya tengo las definitivas Caldero de sangre Caldero de sangre Parece que estoy A rollo Hacer fatalities Esto es Necesito Subir un poco más De sangre Que no me deja Pero el zarpazo Si lo voy a subir Vale Ha de ahí dos ramas Arriba o abajo Desgarrón Dos Obtención de sangre Y cinco Aturdimiento Tres mil No puedo El daño El daño Infligido Sobre mordedura Vale Es de yo Que les quitaba Cuando les mordía Puedo subir algo más No Podría subir el escudo A lo mejor Si subo más el escudo Quizás Nivel 14 Vale Ahora sí Confirmar A ver Que ha pasado Estable Vale Ha subido más En este distrito Aparte que está Bastante bien Hay uno que tengo que arreglar Y no sé cómo arreglarlo Cómo me demora la música Vale Vamos a salir de aquí Ya Vale Perdón Perdón Tengo que poner Las habilidades Aquí Vale Esto se utiliza Apretando Los dos botones A la vez Vale Abajo Pero que Juraría que había una puerta Que no había abierto Aquí Vale Tengo un atajo Para ir a otro Otra zona de la ciudad 44 metros Bajando Uy Cabot ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? No No Sigues igual No Sigue es igual No me lo quiero comer En este distrito Porque está bien Ya que más hay gente Y me pueden ver Una caja de medicinas Perfecto Y sí Ahora voy a hablar contigo Porque me he dado cuenta De que esa pava Tenía una tienda Y no entere a ver De que tenía Y por qué cojones Hay cajas Y puertas Que no puedo abrir No te vayas Espera aquí Giselle Hostia Tiene la misma cara Que doña Rogelia En serio ¿Qué haces por aquí? Joder Con los chivatos Esta sana Esta me parece a mi Que estaba metida De la banda Los que van mirando Donde robar Donde pegar A quien extorsionar No, no, no Me siquiera detail De la banda O ¿Militares? No me jodas, ahora también se parla de militares por el medio Nada No me interesa Querido señorita Paxton Ha sido de gran ayuda Vale, supuestamente estamos en el refugio Para encontrarlo Así Está sana Vale, por lo menos alguien que ya ha soltado un poco la prenda a ver dónde coño está el tío este Nada Esta parte de la ciudad Dime cosas Dime cosas No te preocupes Estoy bien cubierto Además de los ladrones, los borrachos, los empleados Un tipo con el ropa taliante llama bastante la atención Bueno, yo no soy una persona tan fácil de intimidar Me alegre de escuchar eso Y si te encuentras en problemas, puedes siempre buscar ayuda en el abogado de Seanhampton No hay nadie que separe a ser violenta allí ¿Tú realmente crees que yo debería volver a un lugar seguro? Vale, parece que los piscos son bastante chuncos Más que tengo buenos brazos, puedo correr de problemas El santo malo me da a mi hermana un cama y una ropa No quiero perder eso ¿Qué puedes decirme de el santo malo? Es solo el nombre de Seanhampton El santo malo de el final Me da un saludo No siempre es triste ¿Estás sin casa, señora Paxton? El asilo de la noche es nuestro nuevo hogar Vale, pues nada Gracias por la información Tiene que estar por aquí En su despacho Así que Si lo localizamos Ahí está Te encontré Antes de que se pongan a hablar Corre, 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 corre Antes de que se gire ¡Oh! Maldita mesa Ahí, ahí Recoge cosas Eh, aguanta ahí Hostias, qué cara ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece que nos han cambiado mucho Debo admitir, me saddena Sean Put tu faith en el Señor, doctor Él tiene un plan para todos Nosotros Podemos no siempre verlo Pero Él lo hace Desde que te dejó Pembroke La cantidad de sangre que ha habido Es difícil de creer Es difícil de creer No, ask lo que lo haré No, ask lo que lo haré As el Señor es mi shepherd No voy a hablar de ti No voy a hablar de ti ¿Por qué te mató Miss Jones At the Pembroke hospital? Killed old Harriet You must be mad, doctor Why would I do Such a thing? People have been murdered I've seen the blood I don't believe You can be trusted Have a little faith, doctor If you will follow I will guide you to the light How do you plan to do that? Take this key of the old sewers The entrance is by the riverbank South from here There you'll find all the proof you need ¿Qué cojones? Es que Esto no mueres en verdad Está A casa Pasando de rodillas Para no salir delante de la cámara Y me ha pegado Un susto Que te cagas ¿Qué quieres? ¿Nos zapatillas? Madre mía Menuda vieja Estás hecha Vale, no me ha quedado claro exactamente Que es lo que le pasa al tío este Pero la cara No la tiene como al principio Cuando la vimos en la iglesia Ahora me dice Que tengo que ir a buscar Algo en las alcantarillas Muy bien Ey, por aquí He visto algo que brilla Allí hay la basura Deja No, es que No, es que Solo Algo Solo Limo Espera Yeah, es que stellen Tien Limo no puedo entrar ninguna puerta la hemos explotado poco después de amanecer de la fábrica de municiones, muy bien y no es por comer a esta gente que está moribunda esto sería una cura rápida para gente así plegaria escrita a mano, a ver señor, esta es mi plegaria por mi querida madre muy bien me parece perfecto vale, un sitio de farmear ya necesito encontrar la entrada de las alcantarillas hey yo mierda mierda, mierda bueno, va a ser el momento de probar las nuevas habilidades así que se supone que está allá abajo me acaba de dejar ciego ah a ver un segundo que pasa a casa que va a ver pasa usted señorita ya estamos en la cabeza hace mucho tiempo que se te cayó oye que no me empujes te lo ocupas todo eres un gordo ¿ya estás? vale a ver cojones ahí se están pegando muchos muchos, muchos vale se supone que está por aquí abajo necesitamos solicitar refuerzos no solicitáis nada de refuerzos no hace falta mierda no me parece ni medio normal nivel 19 nivel 19 no es que lo puedo quitar con rato guau chaval quita quita le va a dar la sangre y luego explotan los que están al lado se hacen daño me gusta vamos a entrar me muero dice no te mueras tanto pero que cojones que cojones dices que fuerte me parece que has puesto nunca nunca y deja de mirar nunca y deja de mirarme bajar bajar a las carterías la verdad que no me hace mucha gracia porque hay muy poco sitio para poder esquivar y yo necesito esquivar gente esta puerta no saliera de este lado, perfecto la ultima vez que baje de una alcantarilla había un hombre lobo gigante y me pego una paliza que flipas de momento no funciona un puzzle me gustan los puzzles ahí hay una compuerta supongo que tendré que bajar el nivel del agua esto vale, no se puede cerrar porque hay unos barriles y ahora podré llegar allí si, vale y a romper esos barriles yo pensaba yo pensaba que ya no jugaba al WoW hubiera pasado al Final Fantasy si a este le he repagado vale, cerrada con puerta cerrada con puerta cerrada con puerta vale, ahora supongo que tendré que liberar que no se puede cerrar que no se puede cerrar ya lo he hecho que no se puede cerrar ya lo he hecho y ahora como coño paso al otro lado sigue habiendo mucha agua Ah, vale, tienes otras escaleras Feniques Me parece que se estaba llamando a tu hermana Sí Te estaba mandando mensajes tu hermana A ver si te puedo pasar el móvil ¿Sabes que eso se va a quedar en YouTube? Me da igual, es muy pesada Coño Acabo de detectar un Scar Uy, cuánta gente muerta por aquí Keep out Igual ¿Qué cojones ha sido eso? Uf Sangre Pero aquí no puedo pasar Aquí hay ratas, esto es seguro Intrigante Me parece que hay algo más dentro de las alcantarillas Está cerrado ¿Qué es lo que está ocultando él? ¿Qué cojones? ¿Qué pollas? Oh no Es Hulk Vampiro Hola, hola No, 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 no Oh Dios Qué hostiazo me ha pegado ¿Y ahora qué? Chavalote Bien ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas, chaval? Vale, es bastante resistente a los palacios Uy, ven Uy Uy Ven What? ¿Qué está de quieto No No Hola Hostiazo más real Y tú serás una espalda fair Para adornar mi manta Mierda Bien Hijo de perra Vamos Vamos ¿Dónde coño está? Hijo de puta Mierda Mierda Eh, eh, eh Aguanta Que te emocionas Va por culo Va a enseñar Quién es el vampiro Jefe ¿Y esto? Se me mataba esto Vaya tela Pues de farmear aquí Poquito, eh Pues me ha dado Bastante experiencia Que voy a utilizar para subir Mierda Vale, no parece que haya nada más Tengo que seguir aquí Pues si esto es lo que estaba ocultando el cura Vaya cabrón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale O sea que aún hay algún escald por ahí perdido Que consigo escapar de él Hombre Creo que me costó más el hombre lobo, eh Quizás que ahora sé más o menos cómo funciona este juego Para esquivarlo Y de su habilidad es que con el hombre lobo no tenía Vale Vale, balas Aquí no veo ningún rastro de sangre Ah, pues sí ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Hay sangre en todo ¿Qué cojones? Esto es nuestro domenio, no tuyo. Te has dicho. Espera, te salvaste de esta criatura. Debería ser algo. Gracias. Ahora vay. Vay a la calle y las casas. No hay amor perdido entre nosotros, vampiros. Pero gracias. Sean Hampton sent me aquí. Creo que quería que encontré a ti. ¿Quién eres? Si debes saberlo. Me llaman Últ Bridget. Y esta shelter es donde vivimos. Soy Jonathan Reed. Soy un nuevo nacido, Echon. Estoy seguro que no estoy seguro de lo que está pasando. No voy a bajar, joven Echon. No voy a bajar, joven Echon. Pero siento tu dolor. Pregue, y te daré mi atención. ¿Quien es que tu que me hacías encontrar? Tal vez. El señor Feliz siempre es muy sabio. Él debe confiar en ti si nos revela. Él se convirtió y ahora es un brazo. No sé si se puede confiar. ¿Y por qué es eso? Porque es un brazo y no debería confiar. ¿Quién eres para encarnar? Sean mató un paciente de mí. Y eso es solo una de las muertes que está siendo escondido. Si se referen a Harriet, ella ahora está en parte de nosotros y bajo protección de nosotros. Harriet Jones está viviendo. Eso es. Esa es la prueba que Sean me gustaría encontrar. Tengo que hablar con ella. No, Harriet no está viviendo. Pero tú puedes hablar con ella. Tengo que acudarte a ti. Ella es muy frágil y no puede recibir a ti con un caliente. No entiendo. Ella está llenando con viola y desas. Ella es muy frágil y su mente es muy frágil como un caliente. Pero su cuerpo es tan frágil. Nunca he visto su tipo de tipo antes. Ella está restando en un cuarto en la derecha de esta escondida. Gracias. Lo haré de eso en mente. ¿Qué? Una sociedad de vampiros. Muy raro, la verdad. Me parecen todos deformes. Bajo las alcanterías donde un cura les está ayudando. Ahí es donde se encuentra a Harriet. Es por el motivo porque hemos bajado aquí. Y luego ya investigaré. Ah, no. Me pone que está abajo. Vale. ¿Esta es Harriet? Bueno, Harriet, antes de hablar contigo necesito rebuscarte tus cosas. Soy demasiado de los Ekons. Hola, Harriet. ¿Me reconoces? Mmm, sí. Estas de la hospital de Pembroke. El joven doctor. Madre mía, que no le pasen el brazo. Tengo tantas preguntas que necesito preguntarte, Harriet. Si lo pudiera. Me encanta. Las preguntas. En cuanto a las respuestas, no le gustan a usted. Tengo una pregunta importante. Tengo una pregunta de su importancia. ¿Qué quieres saber? ¿Estás muerta? Preguntas. 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 El buen doctor siempre busca. Preguntas. ¿Te recuerdas lo que hiciste después de salir del hospital? ¿Has matado a alguien? Primero, una pregunta de mí. ¿Apreguntas primero? Muy bien. ¿Qué quieres saber? ¿Estás como yo? ¿Estás muerta? No, 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 no. No, 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 no. No, Iлюcio. Por lo no. No, noHunуки más, ni ni más. No, no aprecio el sufrimiento. I like lo que yo soy. I truly do. I relish the pain that causes through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge and Sean pulled me from it. Brought me here instead. But the Shadows heard my prayers. ¿De las sombras? ¿De las sombras? ¿De las sombras? ¿Es un vampiro? ¿Sean ve lo visto? Es solo para mí. Y ahora es silencio. Pero es nacido de desgracia. Y se matará de nuevo. Y te odia, doctor. Oh, te odia. ¿Qué te hace decir eso? Es... Es su nombre, doctor Reed. Quiere saber quién eres y dónde vas. ¿Qué? ¿Quieres preguntas sobre mí? ¿Qué dijiste? Nada, doctor. He dicho nada. No había nada que ya sabía. Oh, estoy cansada ahora. Déjame restar. Bueno, pues parece que hay un vampiro... bastante poderoso. Que acude las pegarias de venganza de la gente. What? Joder, que susto me ha dado. No. 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 Estoy segura de que es una pegaria. No tengo idea de qué a la sangre lo hizo. ¿Qué es una pegaria, de actualmente? En tu opinión honesta? El progenio de un vampiro. Desferrado por su creador. Tal vez, un blancho de fruta nobre. Un mensaje que usaban para nos Pero ese vampiro tiene la cara super rara Para nos proteger, voy a cerrar el acceso a nuestra salvación Pero puedes usar nuestro corte para alcanzar a la salvación de Mr. Hampton Solo siga los arros Tu traducción, tus palabras No llevas a ti como la mayoría de las escuelas No, no llevas a ti como la mayoría de las escuelas Bueno, si no hacéis nada que corra peligro a la gente Vale ¿Por qué vivas aquí, entre la fila y la vermin? Vivimos, aquí nos escondemos ¿De qué escondes? ¿De la maldición? ¿De la maldición? ¿De la maldición? ¿De la maldición? ¿De los escuelas y la luz? Y, por supuesto, nuestro pasado Vamos, parece que ser Que antes de ser vampiros y raros Ya lo había pasado con ellos Vamos, que ya están cansados de estar huyendo ¿Qué en los escuelas? ¿De las escuelas están escuelas? ¿De las escuelas utan Tor$%? ¿De las escuelas cubiertas? ¿De las escuelas que eran los escuelas? ¿De las escuelas? ¿De las escuelas? Vale, pues ahora tenemos vampiros en la superficie, Skulls, que son adorados por los creadores y se transforman medio bestias. ¿Qué cojones es aquello que hay allí? Ah, vale, mariposas. Luego tenemos a los Ekons, que son el Dr. Ritz, nuestro protagonista, y a la otra mujer. Que es verdad que algún vampiro poderoso los ha transformado, pero nadie sabe quién es. Luego tenemos a un vampiro o alguna cosa que se dedica a dar venganza a la gente que se lo pide, como a Harriet. Y tenemos dos sociedades. Arriba la sociedad de los humanos, que está en pobreza constante, sin trabajos, y con la enfermedad de la gripe española. Y abajo, estos Skulls, que son un poco extraños, son como más humanos. Aunque estén un poco deformados. Me ha dicho que busque... Aquí hay mucha gente por hablar, no voy a poner a hablar ahora en directo con todos. Así que creo que los vamos a dejar aquí para el próximo día. Y a ver si abrigamos más cosas, porque la historia está muy interesante. Así que, Fentucilla, gracias por estar en el directo y buenas noches. Gracias.